Cuando lloras se para el mundo y nunca sé qué decir Cuando lloras me derrumbo y no me sale fingir Cuando lloras las horas le dan la vuelta al reloj Cuando lloras a solas me muerdes el corazón Piensa en lo que piensas cuando lloras, cuando me dices que no Piensa en lo que quieras, pero ahora... Cuando lloras se tuerce el rumbo y no tengo a dónde ir Cuando lloras yo me hundo y tardo en volver a salir Cuando lloras las horas le dan la vuelta al reloj Cuando lloras a solas me muerdes el corazón Piensa en lo que piensas cuando lloras, cuando me dices que no Piensa en lo que quieras, pero ahora... Piensa en lo que piensas cuando lloras, cuando me dices que no Piensa en lo que quieras, pero ahora... La que llora soy yo... 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 Gracias. Gracias.